Vamos con el vídeo de hoy que viene cargadito, viene con sabrosura El vídeo de hoy viene bien cabrón ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué suerte tienen los feos! ¡Nada, nada, nada! ¡Concéntrate, hijo de toda tu puta madre! ¡Fuuu! ¿Algunos centímetros más tarde? ¡No me cuentas tu vida, crack! ¡Tanquilo, hombre! ¡Tanquilo, hombre! ¡Tanquilo, hombre! ¡Por favor, tranquilo! Lo que vais a ver... ¡Es de locos ya! ¡Es de locos! ¡Es linda, bobe esponja! Esta parte de mi vida, esta pequeña parte, se llama felicidad. Lo que ahora vas a decir... ¡Piénsalo con cuidado! ¡Vieron eso! ¡Eso es ser bárbaro! ¡Ya! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, Défi! ¡Vámonos! ¡Así los tiene! ¡Dos huevos! ¡Así de grandes que tiene! ¡Ahora te jodes, amigo mío! ¡Respétamela, eh! ¡Respétamela! ¡Activar turbo! Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. ¡Pensar correcto es lo que hago! ¡No te preocupes! ¡Estarás bien! ¡Pero ojo! ¡Que esto no queda aquí! ¡Pero si esto no es nada! ¡No es nada! ¡Nada! ¡No me extraña porque menudo soplapollas! ¡Qué buen servicio! ¡Ay, no es tierno! ¡Atómico! ¡Tener vez conmelo, ¿vámonos! ¡El segundo que te tomo Más! ¡Enmerasis conmelo! ¡Apapestimelo! ¡Jabar! ¡Apapu este v chromosomes! ¡Apapu este era de antes! No me hace gracia, me he reido un poco, pero no me hace gracia, no está bien esto, eh ¡Cállese señora! ¡Váyase a la mierda! ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? 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 ¡Ataño! ¡Homelan Bar! ¡Ataño! Has flipado, eh ¡No me ha gustado el hotel! No me hagas nada, pero yo creo que... ¡Dispare! ¡Pero señor! ¡Nuestras tropas solo han! ¡Estoy llorando! Nos cuesta mucho creer lo que está pasando La brutalidad del suceso No sé si podrá resistir más A nadie le importa Pero perro, ¿cómo se puede ser tan tonto? Por favor, ¿cómo se puede ser tan tonto? ¡Pero! ¡Tampoco me cuentes tu vida! ¿Esa es una excelente pregunta ¿Coconatsu? ¡Ah! ¡Ah! ¡E... e... 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 ¡Aise! ¡Vegas por ejemplo! ¡Otaro-chan! ¡Soy quien mi no puede ser tan tonto! Los pensamientos dentro de mi mente son un enigma Esta historia continuará